¡Canticos! ¡Vamos a cantar! ¡Por fin! ¡Finally! ¡Lo que todos estábamos esperando! ¡La hora de la piñata! Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el tino Mire la distancia que hay en el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Se acabó! No quiero oro, no quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Diamante! ¡Rectángulo! ¡Estrella! ¡Corazón! ¡Otra vez! ¡Again? ¡In English! ¡Finally! ¡Por fin! ¡It's the time we've all been waiting for! ¡Yay! ¡Piñata time! Swing it, swing it, swing it, swing it Don't lose your stance Because if you lose it, swing it, swing it, swing it, swing it, swing it, don't lose your stance Guess which way it's swinging, then you'll have a chance You swung it once You swung it once And then you swung again Swing it for a third time and get in line again Again! I don't need gold and I don't need mondi I just really wanna break the piñata Square Circle Triangle Diamond Rectangle Star Arts ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón 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 Pon una canción en tu corazón